Guiso de rape con patatas Como siempre que hacemos pescado comenzaremos salando el rape unos 15 minutos antes de empezar a cocinarlo Lo doraremos por toda su superficie en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra Y una vez dorado lo sacamos y lo reservamos Laminamos bien finitos dos dientes de ajo y los doramos en la misma sartén del rape para aprovechar todos los sabores Que no está la cosa como para tirar nada ¿no os parece? Añadimos la cebolla picada, el vino blanco, dejamos que evapore su alcohol y a continuación ponemos el laurel removiendo bien Mientras tanto chafamos el tomate en conserva en un bol amplio Ojo que es muy traicionero y nos podemos poner perdidicos hijo mío Ponemos el tomate en la sartén del guiso y volvemos a remover a conciencia Dejaremos unos minutos para que se cocine antes de añadir el pimentón ahumado y la pulpa de pimiento choricero Rectificamos de sal y azúcar y removemos de nuevo Pelamos y lavamos las patatas, las cascamos, las añadimos al guiso Ponemos también el caldo de pescado y dejamos que se cocine para que se reduzca la salsa y se hagan las patatas Por otro lado doramos las rebanadas de pan en una sartén con aceite Doramos también el ajo pelado y con la picadora hacemos una majada con el pan, el perejil fresco abundante El ajo dorado y las almendras en su punto de sal y tostaditas Lo trituramos bien fino y añadimos al guiso para que espese con un sabor maravilloso Ha llegado el momento de añadir las colas de rape y dejamos que se terminen de cocinar a fuego muy suave Si es necesario se puede añadir un poco de fumet Servimos el rape con abundante salsa, patatas Decoramos con unas hierbecitas por el que dirán y ¡lo tenemos! ¡Buen provecho!